Ya estamos, ya estamos en el programa y quería agradecerle a Jenny que vino al programa porque me encanta. Gracias, gracias que viniste, nos habíamos visto en una EXO, en la romántica y la verdad que estuvo genial ver esas técnicas que estabas haciendo. Sí, me encanta explorar los materiales, entonces de la mano de H&N siempre estamos con lo nuevo que ellos nos dan, los profesores vamos a nuestro laboratorio y empezamos a investigar cómo los podemos aplicar a las piezas. Es maravilloso porque ahí estamos viendo, miren, hay un espejo divino, esta técnica del espejo que es. Con esta técnica yo hice una técnica que se llama colores rotos, que es una técnica a base de acrílico, material graso, se descascar, etcétera, que la apliqué en la base de la caja. Entonces fui haciendo un composé con la lámina de oro que está en esta tapa, con el stencil de base de H&N que le hice como un rastrilladito. Y por ahí estaba el stencil ese de la pluma. Divino, 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 que es el STXL021, que viene en tres y yo en el fanal usé uno solito para que no quede muy cargado y pueda lucirse la textura del vidrio. Me encanta, Jenny, porque además, bueno, también lo que tenés la posibilidad de un lanzamiento de H&N que son las tintas. Exacto, acaba de lanzar a Jenny también las tintas de Leble y las tintas al agua, tintas al agua, totalmente, que están mezcladas con el enarenado que vamos a enseñar hoy. A ustedes les va a encantar esta técnica porque es fácil de hacer en casa. Es facilísimo y con materiales caseros. Y sobre vidrio gusta mucho, siempre tienen ganas de saber cómo decorar. Exacto, y aparte el fanal, por ejemplo, es muy comodín, por ejemplo, para el pie de una pileta, lo podemos usar para algún rincón. Está impecable. Sí, 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 sí. Para hacer una hermosa ambientación. Bueno, todas las técnicas que tenés, Jenny, se hacen un montón. La verdad que tenés muchas cosas en el taller, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Ese año que fuimos a la exposición del taller que seguís haciendo. Sigo siempre en Flores y con un grupo de alumnas espectacular que ya muchas de ellas son profesionales. Es un placer y como siempre de la mano derecha también tengo a mi compañera Doris, que siempre me acompañe. Siempre está conmigo y bueno, gracias a ella también el taller funciona. Un placer y bueno y además novedades. Novedades, sí, sí. Quiero que sepan también que vamos a estar en Copiada, en Salta, con Nancy y las chicas de H&N. Así que ahí van a encontrar todo lo que ven acá, allá. Pero además todo lo de Navidad me parece espectacular. Lo de Navidad nuevo. Esto, mirá, los sellos para hacer con las tintas. Mirá qué belleza, ay qué lindo este. Sí, para hacer esténciles, mirá, los sellos divinos. Bueno, como siempre, saben que todo es hermosísimo. Esto además para ahora, para las fiestas, es perfecto. Así que bueno, no podemos esperar para el paso a paso. Tenemos todos los datos, ahí tienen, que también estás en Instagram. Ahí estamos en Instagram y en Facebook. Taller Jenny, ya saben. Así que Jenny Petrolo. Jenny Petrolo. Por el taller Jenny. Taller punto Jenny, para que nos busquen en Instagram o en Facebook. Así que bueno, vamos al paso a paso. Dale, cómo no. Un placer, eh. Gracias a vos, como siempre. Un placer. Gracias. Y, bueno, como bien dijimos antes, vamos a enseñar a hacer la técnica de este fanal de vidrio usando los sestados. esténciles de H&N. Acá lo podemos ver en forma completa. Yo lo corté para usarlo en forma más cómoda y que vamos a enseñar un enarenado sobre vidrio. La mezcla consiste en mezclar la cola vinílica, el enduido para exterior y la arena. ¿De qué manera? Vamos a ir mezclando primero la cola junto con el enduido y vamos a armar una pasta bien homogénea. Una vez que esta pasta esté bien parejita le voy a ir sumando la arena. La arena como es un material inerte va a tender a absorber la humedad de esta pasta. Una vez que está bien mezcladita vamos a ponerla sobre el esténcil. El esténcil como ya les dije está cortado. Una vez que tenemos la pasta bien armada empezamos del lado ciego del esténcil hacia el lado interno. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a evitar todo lo que es filtraciones que es lo que siempre tenemos miedo cuando trabajamos con pastas tan elevadas. Lo vamos a ir pasando en toda su superficie. Siempre recordamos de empezar para el mismo lado y de afuera hacia adentro. Bueno, esta misma mezcla que tenemos de enarenado hay un tips que le podemos dar a la que le podemos dar es agregarle las mismas tintas de H&N para colorear. O sea que ya directamente la pasta se puede poner con color sin necesidad de teñirla luego. Miren qué color divino se va formando con la mezcla y la tinta de H&N. Una vez seca la pasta que tenemos que calcular aproximadamente seis horitas porque al vidrio al no ser poroso va a tardar en secar un poco más la pasta, voy a proceder a pintar con las tintas de H&N. Las mismas son solubles en agua con lo cual tiene un poder tintorio muy importante. Acá lo podemos ver al amarillo oro. Vamos a ir mostrando algunos de los colores que voy a usar. Este es el rojo y este es el tierra. ¿Por qué elegí estos colores? Por la composición que yo hice de trabajo. Pero H&N tiene 10 colores más divinos que podemos utilizar y combinar entre sí. Por ejemplo yo ahora sobre esta pintura, o sea sobre esta textura mejor dicho, vamos a empezar a pintar en forma muy prolija con un pincel redondo y tengamos en cuenta que lo que siempre le digo a mis alumnos siempre empezar con colores claros como en este caso el amarillo, es un amarillo huevo bien intenso y siempre ir armando una escala de valores. ¿Qué quiere decir? Que yo a este le voy a sumar el rojo, que se me va a empezar a tornar naranja, miren qué hermoso que queda y lo puedo fusionar con el mismo agua. Siempre tengan en cuenta que a mayor cantidad de agua más claro va a quedar el color y como esto es un material poroso va a absorber perfectamente bien. Miren ahí como armé un degradé. Si yo a esto le quiero dar volumen con un marrón, que para que ustedes tengan idea tiende a ser como un tierra sombra, miren cómo lo voy mezclando y le voy dando el volumen correspondiente. Siempre extendiendo con nuestro pincel limpio y sin pintura y ahí queda divino cómo va quedando. Una vez que hemos terminado de pintar la pluma, miren qué hermoso que se ha hecho. ¿Qué es lo que queda? Con este degradé de colores, el amarillo, el rojo y el marrón, colores tierra. ¿Por qué usé colores tierra? Porque trabajé en un fanal donde le di el acabado en un pie de hierro, la idea era hacer óxidos. Entonces este tipo de fanal está trabajado con la misma técnica, pero con una protección final de un barniz que puede ser marino, satinado o mate, siempre sintético, porque supuestamente esto yo lo voy a limpiar. Entonces, bueno, ese es el acabado final que le daría a esta pasta de color. Les quiero contar también que aparte de las tintas al agua de H&N, acaba de hacer un lanzamiento espectacular con las tintas indelebles, doradas, plateadas y negras, avecinando ya las fiestas. Con sus sellos, que son divinos, que se pueden utilizar, con esas mismas tintas que son indelebles. Y como accesorios tenemos las almohadillas. Así que bueno, tienen para trabajar y empezar a preparar sus próximos proyectos. Bueno, les cuento que con los stencils de H&N y sus tintas, también realizamos trabajos como esta hermosa caja, donde no solo hice el stencil que apliqué de H&N, sino que lo doré a la hoja y le hice un efecto de óxidos. Tiene su base, con una técnica de colores rotos, que la pueden aprender en mi taller, que está en flores, haciendo composé con este espejo, que tiene un mix de técnicas de craquelados, dorado a la hoja y pátinas, donde bueno, podemos hacer una linda ambientación, no solo con el fanal, sino también con trabajos en madera y otras superficies. Los esperamos en el taller. Cualquier duda que quieran, pueden consultarnos en taller.geni, en flores. ¡Gracias!